Ana Aurora, bienvenida, una de las estrellas más esperadas de esta noche. A ver, vamos para acá para que nos cuentes cómo te sientes de estar reapareciendo otra vez en una entrega de reconocimientos tan importante como es la octava entrega de premios hoyos. Bueno, muy contenta, yo agradezco de antemano la invitación que hayan pensado en mí para cantar un tema esta noche, para entregar un premio y sobre todo para convivir con toda la gente. Ellos son los nominados, y ahora para entregar la música al ganador, ¿a quién tenemos? A la talentosa y guapísima Ana Bárbara. Gracias. Bueno, para mí es un gusto estar esta noche en los premios Oye, y bueno, quiero decirles que el premio Oye, premio nacional a la música grabada, como solista o grupo norteño, es ni más ni menos para... a ver sorpresa, lo voy a hacer de emoción, lo voy a romper. Solista o grupo popular, es un honor para mí, para los maestros, los jefes de jefes. ¡Los Tigres del Norte! Buenas noches, con... Gracias. Gracias. Gracias por... Por esto de regalo de esta noche. Estábamos muy emocionados, mis hermanos. Y... Quiero agradecer a premios Oye, y sobre todo a todos esos jueces que nos dieron esta oportunidad de poder convivir, y poder estar aquí en esta tierra hermosa de Guanajuato. Gracias. 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 De verdad estamos muy emocionados. Nosotros estamos aquí porque... Los queremos mucho, y este... Las controversias que pasaron anteriormente en otros premios, pues aquí se está comprobando que... Ustedes son los que mandan. Gracias. Los queremos mucho. Gracias. Gracias. Gracias, señor gobernador. Gracias. Gracias. Gracias, señor gobernador. Gracias a Guanajuato. Los queremos mucho. Gracias. Señores, con ustedes... ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! Por Dios... ¡Ayúdenme! Esta es mi confesión Oh, 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 oh Estoy con tu mena, me hace un amor, estoy enamorada y el de mí no quiere nada Y tengo el alma llena de dolor Alguien por Dios ayúdeme por favor Ya deja de llorar y llorar su traición Desahoga de su apena y rompamos las cadenas Que reúnen ese loco amor Ven y dime que hay en tu corazón Que si te ofarto todo el tiempo es un remedio de un canalla Y se ha robado hasta mi voluntad Ya deja ese hombre en el pasado Y devuélvete a tu libertad Tú dime que hago yo Si estoy atrapada entre los besos Del que fue mi amante Yo le di mi corazón Estaba en tu lugar Mejor estar solo y esperar Para que alguien más Te quiera Y si no te hace caso Tranquilita la bárbara Lo que pretendiste tú si quieres te sobra Y si el olor con el tiempo se borra Yo lo sé que voy a ver si no te supo tratar Deja que el viento se lo lleve ¿Quién sabe lo que se perdió? Tú una pura reina bendecida por Dios Dile no Aún no y no permitas que vuelva Y si tenemos problemas que solito resuelva Suelo Así mismo como te dejo Y págale con la misma moneda que sufra y traigo Así que oye Deja de llorar y llorar Con traición Se ahoga Se afuera Y rompamos Las cadenas Que te unen Ese Lo Amor Dime Que hay en tu Corazón Que ha sido objeto todo el tiempo y sin remedio de un canalla Y se ha tomado hasta mi voluntad Ya vivía siempre en el pasado Y devuélvete Que sea tu libertad Y dime que hago yo Si estoy atrapada entre los versos Del que fue mi amante Y yo le di mi corazón Estaba en tu lugar Mejor estar solo Voy a esperar Que alguien más Te quiera más Música Gracias por ver el video.